Música Con la boca por un lado y un guancecito para andar alterado o calmado Con un gallo me relajo en la playa o en la chamba collareando Me la paso, pelos rojos o morados con un drag bien enrollado Paniqueado y volando Lo mejor de todo esto es el mal viaje que te pegan los hermanos Yo lo extraño Y si ven mis ojos rojos no se asusten pues de mi no tengan miedo Y si me miran contento es que tiro un caliento Yeah Y si ven mis rolas para el viaje el alemán que nunca falte Y una dama va a bailarla Con mis homies en la casa quemando cajetas blanques Y si se pasan se alivianan Pelos rojos o morados con un drag bien enrollado Paniqueado y volando Lo mejor de todo esto es el mal viaje que te pegan los hermanos Yo lo extraño Y si ven mis ojos rojos no se asusten pues de mi no tengan miedo Y si me miran contento es que tiro un grito al cielo